¡Suscríbete al canal! Ya llegamos, estamos en la calle 3 ¡Oh! Mirá, pusieron un boliche nuevo ¡Sí, señor! ¡Qué bueno! Vamos a venir acá a tomar un café ¡Uh! Vamos a ver los muchos digitales ¡Qué bien! ¡Ahora somos libres! ¡Eso es el veraneo! Ya mira despacio y sube a la orilla del mar Desgando las cosas que nunca podrá dejar atrás La cosa lo sigue y no lo deja respirar ¡Oh! Minuta razão ¡Oh! Minuta razão Un poco consigue No daré ningún papel La arena se mueve, empieza a cambiar tu piel, tu piel Acaricia momentos, entiende silencio, sí Te sientes bien, también, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Se come las noches, se come los días, se come el sol Tu amor escondida, consume silencio, consume amor Dijendo que todo está abierto para nuestra imaginación Todavía no No, 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 no Vamos a caminar, porque esta noche es fe y mañana hay que volver a la ciudad, a la ciudad. Gracias por ver el video.